¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, grande todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que se ha hecho hasta ahora a través de la Secretaría de Deportes, balance y si miramos al futuro que tenemos para este 2012. Ah, bueno, lo que tiene que ver, yo no diría balance, porque estamos recién empezando y... Mini balance. Sí, y lo bueno es que, digamos, pudimos dividir el año en lo que fue la etapa de verano y la etapa de invierno. La etapa de verano con muchas actividades, que es lo que tuvo que ver con la costanera y que tuvo que ver con algo que empezamos en los barrios, que fue lo que hicimos en natación con el convenio con el argentino, y en la etapa de invierno, que es justamente la que estamos ahora, que sería la etapa que va entre abril y noviembre, con todo lo que tiene que ver con las actividades en los barrios, que estamos haciendo el deporte social, y a su vez con los convenios... Perdón, Fernando, ¿en qué disciplina ustedes abarcan toda la disciplina? Sí, hoy nosotros lo que estamos haciendo en los barrios es fútbol, volei, handball y actividades atléticas y gimnasio. ¿Cómo se ve a través de los barrios y de algunas instituciones el handball ha aparecido? Sí, el campo está apareciendo. Hace poquito estuvo el entrenador de la selección, que hizo un trabajo con el central argentino. A su vez, eso hizo que nosotros generáramos un pequeño convenio con ellos de también llevar el campo a los barrios. Así que, bueno, está creciendo de a poco como todo, ¿no? Y el volei, por supuesto. Sí, sí, y los pibes con el fútbol es la puertita de entrada. Sí, lo que pasa es que nosotros apuntamos en los barrios, apuntamos a todos aquellos que no están contenidos con los clubes. Entonces, la idea es que todos aquellos chicos que no participan sistemáticamente en los clubes tengan un espacio en el barrio para poder hallarlo. Apuntamos a chicos entre 6 años y 15, dos veces a la semana van, estos se pueden acercar a los muy cerca, se pueden acercar a los centros vecinales a preguntar, y ahí los van a derivar toda la gente porque estamos trabajando articulado todo lo que tiene que ver con descentralización, con la actividad directamente desde el ente Deporti Turín. O sea, ustedes van a cada muni cerca como verificación, van viendo todo lo que se está realizando. Nosotros directamente trabajamos ahí. Nosotros desde el mes de abril arrancó el programa social deportivo, en el cual estamos en el San Nicolás, en Los Olmos, en el Nicolás Avellaneda, en el Felipe Bota, con todas estas actividades que recién te contaba. Bueno, ¿esas actividades van a permitir en algún momento de juntar a los representantes de cada barrio y hacer algo? Sí, la idea es no solamente juntarlos, sino que ya llevamos con este programa un par de años. Este año la idea es vincular con las instituciones de Villa María. Entonces, no solamente que el chico vaya al barrio y practique, sino que también poder vincularlo al deporte de los clubes para que trabaje con nosotros y a su vez también trabaje con los clubes del barrio. ¿Eso qué va a hacer? Que un chico participe y esté contenido no solamente en la actividad que hace desde el municipio, desde el ente, sino también de los clubes. Fernando, pasamos la Ojo y te aprovechamos porque sos técnico del Rivadavia, se venía un clásico, digo, se venía, se venía un clásico con el Trinitario. ¿Qué pasó? Sí, bueno, esta semana empezó el argentino Sub-18, el argentino de selecciones provinciales. Los dos equipos tenemos dos jugadores ahí adentro, muy importantes, y están llegando el domingo, más algunas lesiones que nos estaban pasando. Entonces, de común acuerdo con el entrenador de Trinitario, que compartimos también Villa María Bole junto, dijimos que me parece que la envergadura que tiene el clásico, y más como se ha tomado en Villa María ya, se merece del que lo vaya a ver, que realmente vea los actores que van a estar. Entonces, en casi todas las categorías teníamos bajas importantes, así que decidimos, con un acuerdo, posponerlo un poquito, recuperar a los jugadores y mostrarle a la ciudad un lindo clásico que realmente se merece. No va a ser la semana que viene, seguramente, fin de semana. No, el fin de semana que viene estamos yendo a San Carlos, que es un torneo nacional que se hace siempre para el 25 de mayo, y ahí nos vamos con la categoría SU-14. Así que, bueno, ahí capaz que juguemos un clásico, pero fuera de la ciudad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, y vamos a estar invitándonos al piso, a vos y al técnico de Trinitario, para hacer la previa de ese gran clásico. Bueno, dale, dale, ahí estaremos. Gracias. Ahí estaremos. Muchas gracias por venir. Gracias.